... Si, Sergio, tenemos que parar Tiene una Glock 45 que yo tengo que apoyar No se patea muy duro, hermano Claro, la 45 es más exacta Tiene una Glock 45 que yo tengo que apoyar No se patea muy duro, hermano Claro, la 45 es más exacta Los campos son para leer 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 Música Ahí va bien. Bien, bien, bien. Así que... La cuarenta es muy difícil.